Bueno, yo cambiaría el término de política por el comercio, el negocio de la politiquería. Y se ve una vez más que la política dominicana se ha convertido en un vulgar negocio. ¿Qué hemos visto aquí con el acto de ayer? Un show más, un espectáculo más. Y también yo vi hasta dónde llega la ignorancia y el alfabetismo político de nuestro pueblo. Y eso sí me da pena, porque cuando un pueblo analfabeto en orden político es un pueblo que no tiene capacidad para realmente levantarse y seguir hacia adelante y vencer los signos de opresión y de muerte. Entonces, ahora tú te encuentras con Leonel hablando de constitución y vigilante de la constitución y respeto a la constitución, cuando él ha sido de los primeros violadores de la constitución. Porque él habla de la reelección, que no va a aceptar, que no van a oponerse a un cambio de la constitución para volver a la reelección. ¿Por qué fue lo que él hizo? Él hizo eso mismo, hizo, buscó su gente, su congreso, para cambiar la constitución, reformar la constitución y entonces quitar el no más. Entonces, eran dos y no más. No, él antes de salir se legalizó para poder volver. Entonces, ¿qué moral tiene Leonel para hablar de que se opone a la reforma de la constitución para meramente reelección? Sí, él también lo hizo. Pero me da pena que el pueblo no es capaz de entender eso, de valorizar eso y decir, basta ya. Sin embargo, yo creo que el pueblo dominicano que se ha sabido levantar en cierto momento, llegará, se va a levantar. Yo no creo que el pueblo se va a quedar hundido en el suelo, arrastrado. No, 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 no. Nos levantaremos como pueblo. Yo de eso estoy totalmente convencido. Pero eso es una burla más, un show más, un espectáculo más y una compra y venta más. Ya, compra y venta. Y un pueblo con hambre, él mismo lo dijo, Leonel lo dijo antes de Anilo. Él dijo, el pueblo dominicano, con comida y asfalto se resuelve todo. Tú verás, tú verás, los campos que no tienen asfalto que se preparen, que pronto va a llegar el asfalto donde ellos. Y van a seguir repartiendo y dando y cosas, una dádiva, un comercio. Qué pena que la mercancía somos nosotros. No, no, no. Gracias.